Así es de que ya vamos saliendo de la residencial de la bicha Cinciañera Cinciañera Así es de que Yo ni siquiera la vi Yo que vivo así no la vi Yo no la vi Así es de que pues Miren, váyanse Checando toda la residencial de la bicha Para que no se pierdan Si quieren ser vecinos de nosotros pueden alquilar A la de esta Esta está libre De verdad que aquí no vive nadie No, esta revista es a comprar Pero como les quiero mencionar Pero tienen que tener plata para comprar Si Mira que el garro ya Es nuevo Ay che, creo como que es este Como que es este Ni lo vi de allá Allá va Yo creo que ni se ve Si está chiquito Todavía le queda Este es un diente Le queda la clave Ni le gusta creer Ya no como Ya ni lo vi No, ya no se ve Vaya, donde vean esa casa Allí no ves Allí justo ahí Allí, justo ahí No ves Y si vienen este callejón Se meten aquí Y todavía no ves Tienen que Y aquí para allá Solo les hace falta una subidita Una bajadita Una subidita Y otra bajadita Y así Y hasta que estuven las subiditas Ahí ya Ahí ya Así es de que ya saben Cuando Claudia Cuando vengan Cuando vengan los seguidores Como querés que pregunten por vos aquí Por la pupusera Allá, hace Claudia Está aquí No, no, no Sí, sí Miren, cuando vengan acá Al cantón Aquí se llama La Delicia ¿Verdad, bichas? Sí Pregunten por la pupusera de la Claudia Entonces ahí más o menos Pupusera Pupusera La Claudita No, ni existe esa pupusera Aquí No Ella dice ¿Por qué echa pupusas? Así es de que Eh Para nosotros Ajá Cuando vengan, miren Digan ¿Dónde vive la Claudita Cruz? Allá te van Allá ¿Ah? No, vamos a ver A ver O sea, nos cerraron No, no venían para ahí No No Otro día Sí, Claudia Otro día No, dígase que Que nos estás ahí Donde la gente podría No Vaya, miren Este murito Yo creo que sí Lo miraban antes Pero como van remodelando La ciudad Las bichas Modelan Y así nomás Pase, pase, pase Pase, pase Y miren la camisita Que tienen De tela De tela son Cubierta de arriba Y destapada de abajo Cubierta de arriba No, 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 no Es una negra de abajo Que cosas Que cosas tiene la vida Dicen de que este muro así como lo gritaron Dicen que ya no sirve Pero yo lo veo ahí todavía sosteniendo No, 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 no No, no, no No, no ¡Halo! ¡Halo! ¿Yan más pan? ¿Son tus pan? Ahí viene rapidito curioso vamos a mostrar un poquito lo de la calle el carro de nosotros y viene y después pensaba que era salud vaya miren esto somos que andan remodelándole la ciudad a la villa vaya miren ahora ahora la clave vaya clave miren se ve bien bonita aquí si vaya bien miren así es de que ellos son los que les andan remodelando la ciudad a bichos ellos son entonces por eso son ellos que le han botado el muro vámonos si miren gran sombra hey vos que lisa que da la calle así vos que echar pues que hace cuando hacíamos el col ahí en los casos no había ese temprano ay hombre hay gran solazo vaya si es de que todavía esta es parte del cantón de ustedes bichos si hasta donde llega su cantón hasta la peñona hasta la peñona hasta la peñona ah vaya si es de que aquí tienen este es el bichas para que se a usted y a usted le da pena la peñona la peñona si aquí tenemos el mirador el mirador ajá para ver la gran ciudad la peñona la peñona la peñona y contando y contando cuánta gente pasa al día yo voy a contar los rojos y yo los azules cuánta gente pasa al día imagínate tener el trabajo de estar aquí en la calle contando cuántos carros pasan no solo sentadita mirar estando y contando ya te imaginas cómo estuviera uno también cholo tanto hacer ejercicio no hombre al peor que uno quiere no queda y te pusieras a hacer ejercicio ajá en todo el tiempo cuando te vas a ver un baño ajá la pejora ya no están ya no están si ya te están mirando ya me están mirando mira mamá para acá vino el hombre ay a mí me estaban dormiendo estos bichos me voy a poner hacia acá vaya miren ahí está una una carreta esta yo creo de que quizás tienen su buen tiempo no verdad estas carretitas allá en Estados Unidos este este es el museo ajá miren si así nos transportamos y así en este carro nos transportamos y así en este carro nos transportamos ajá si ustedes ven estas cosas se van a transportar y cuando el motor se les enciende tiran oro ajá así es de que miren si ustedes quieren que nosotros les mandemos si ustedes quieren que les mandemos un Ferrari de eso una carreta voladora ajá nosotros se las mandamos por viajero por correo volando volando no no vaya salud como no voy a vaya salud la Claudia Raja vaya salud dice como no como la vez pasada la esmeralda venía seccionada por qué eh del hombre que nos encontramos en aquella calle no ahorita hasta este momento no nos hemos encontrado gente enferma no no solo con gritos no piense de que hay hay bastantes hombres va de que son bien así raritas de que piensan que van a agradar a la cipota con esos halagos va y caen más no no sinceramente si caen bastante madres va entonces yo creo que no les hemos dicho que rumbo llevamos no como no llevamos un rumbo no llevamos un rumbo exacto lo que si llevamos es hongalbura ah si ahí van a ver allá nos vamos a echar un refrigerio allá regreso a propósito cuando necesitamos agua si cuando le hemos echado oro al estómago ajá así es de que bueno hasta aquí vamos a ver este video cuídense muchísimo bendiciones para todos chaito 9 21 21 20